facebook barbara campbell nyc y para mi gente que están en washington hight y más importante toda la gente del brome de queens de steyn island de new jersey oye todo mundo ok que los latinos andan en todos los sitios ok lo más importante es vamos a cuidar la piel del culto y con unos productos naturales que yo hago aquí en brooklyn nueva york más importante me llamo a barbara y quiero que me vean el show y vida la familia gracias a todo el mundo por soportar este programa y gracias por watching the show once again this is barbara campbell beauty live on brooklyn beauty tv y gracias para ver el show te quiero mucho amor y gracias a todos